Hola, hola, soy el Tabilo, el Oso, el Tabilo, el Chico Trujillo, de la Floripondio, de Feoche Caracholi también, ahí está, buen show, buen show, vieja rústica, y los reyes de la milonga, para los reyes de la milonga, por qué no están acá, un abrazo hermano, pásenlo bien, hacer mucha música y cumbie fuera.